Aprender a sobrevivir en la jungla de asfalto, motoristas que enseñan técnicas de conducción preventiva para evitar que circular por ciudad sea un peligro. Se juntan coches con motos, con muchas cosas que pueden pasar, con el estado del pavimento y tal y cual y realmente pues en cartera hay que tener mucho sentido común para que no tengamos un accidente. Los datos son reveladores. El 48% de los accidentes de motos se producen por falta de experiencia y el 63% son culpa de un contrario. La moto siempre está amenazada. Detrás de cada curva puede haber cualquier cosa, un coche, una piedra, lo que sea. Un circuito impresiona mucho. Le da un poco de miedo, tan grande, piensa que la gente va a ir muy rápido y la realidad es que no. Ya saben, al tomar la carretera se muestra un camino. Si se respeta, mostrará mil caminos más.